Me mantuvieron cautiva durante 18 años, donde sufrí abuso físico, mental y sexual. Soy Jaycee Dugard, y esta es la historia de cómo recuperé mi libertad. Fui raptada de camino al colegio a los 11 años por Philip y Nancy Garrido. Me mantuvieron encerrada en un remolque escondido en su propiedad, privándome del contacto con el exterior. Durante este periodo di a luz a dos hijas, sin recibir atención médica adecuada. En 2009 todo cambió drásticamente. Un oficial sospechó de la actitud de Philip en un campus universitario. Realizaron una investigación y un interrogatorio donde tuve que asistir. Lo acompañé y revelé mi verdadera identidad. Gracias a esto, la policía detuvo a los Garrido. Mi liberación fue un momento emotivo para mí y mi familia. Philip fue condenado a 431 años de prisión, y Nancy fue sentenciada a cadena perpetua. Comencé a reconstruir mi vida y fundé una fundación para ayudar a las familias de víctimas de secuestro.